En estos días de poca información, por allí uno se pone a burguetear en algunas cosas del pasado, fundamentalmente me gustan mucho los documentales, las cuestiones que te retrotraen en el tiempo, y me puse a mirar un programa donde estaba como invitado José Marrone. Y escuchando el reportaje, entre otras cosas, su historia de vida y todo lo demás, cuenta que en 1936 compró aquí en Patagones un auto marca Uso, dice él, no tengo ni idea de qué está hablando, modelo 1926, que lo pagó 700 pesos. Lo llamativo de esto, por lo menos lo que llama la atención, o por eso un poco lo recortamos y lo publicamos, él dice, compré en Patagones un auto Uso, modelo 1926, en el año 36. Lo queríamos compartir con ustedes, porque sabemos que además hay mucha gente que conoce la historia de Patagones, que conoce mucho hacia atrás, y quizás alguno cuando escuche esta anécdota, repito, de José Marrone, que compró un auto aquí en Patagones, pueda desaznarnos, contarnos, quién se lo puede haber vendido, quiénes vendían autos por aquel entonces, o quizás, que alguno recuerde, haberlo visto aquí en Patagones en algún momento. Así que este es el fragmento de lo que decía José Marrone, donde, entre otras cosas, manifiesta que compró un auto aquí en Patagones. Esperamos tu comentario al pie del video, y si tenés algo de información, para desaznar nuestra ignorancia. Y fue en el año 37, tendría, del 15 al 37 son... 24 años, claro. 24 años, recién había salido el soldado, conocí a la gorda, rascábamos, trabajé en todos los cafetines, de Leandro Nanén con la gorda, todos los cafetines. La Marina, el Broccoli, el Colón, el Derby, el Barbiamonte, el único que quedó el Barbiamonte, en una esquina, hay un 25 más. Trabajé en los cabaretes, los Cigas, el Gato Negro, el Mormat, todo lo peligroso del Estarbar, que ahora hay una zapatería abajo. ¿Cuánto tiempo te tuviste que quedar allá en Río Vallejos? ¿Eh? ¿Sais meses te tuviste que quedar? Me quedé desde... me agarró la nieve. ¿Quién fue que me dijo que vaya, que crucé este... iba con un uso modelo 26, lo había comprado en el 700 pesos en Patagones. Subí, este, Piedra Buena, que había que subir, donde estaba el río Santa Cruz, en ese entonces, yo no sé, ahora hay un puente, no sé. Y me dice, ¿por qué no se va a Río Gallego? Terminó la esquina, hay plata, y es verdad. Estaban todos los paisajes, el espectáculo. Y dice, hasta el 25 de mayo no va a caer nieve, así que vaya tranquilo, era el 1 de mayo, nunca me olvido. Entró uno y se está nevando, se me cayó el plato con las monedas. Bueno, creo que algo tenemos que purgar en la vida, porque yo creo, como soy católico, Dios nos pone en prueba. A mí Dios me probó. Creo que respondí, que eso es la verdad. Marrone, yo, porque ni siquiera vi la, digamos, la parte que la producción prepara normalmente cuando... ¿Usted tiene, tuvo hermanos? Dos hermanos. Fuimos tres hermanos, honesto, honrado, trabajador, orgullo de mi padre. Yo no a los 14 años.